Yo creo que todos los que hicieron uso de la palabra, dijeron las realidades que están pasando en el país. Los compañeros de intendente, todos los compañeros que hicieron uso de la palabra. Estamos viviendo un momento muy especial en nuestro país y en el mundo. Yo no puedo dejar de expresar lo que nos enseñó Perón o lo que decía Perón. Y Perón decía que la tercera guerra mundial no iba a ser la tradicional, iba a ser económica. Y hoy se está, a pesar del enfrentamiento que hay entre dos países, Ucrania y Rusia, la guerra es económica. Se están dando, bueno, los problemas que tienen con el combustible, con el gas en todas partes del mundo y los que pasan acá también. Entonces es una guerra económica la que se está dando, como la que decía el general. Y en ese sentido creo que tenemos que tener el mayor grado de responsabilidad de entender lo que nos enseñó Perón y cumplir lo que nos enseñó Perón. Por eso quiero reiterar mi felicitación a los compañeros por el esfuerzo que han hecho en dejar de lado todos los que tenemos, los seres humanos, ¿no es cierto? Y hacer el esfuerzo para estar todos juntos. Yo a los chicos más jóvenes les comento, les digo, muchachos, chicos, hagan el esfuerzo de estar juntos. Por supuesto que si a mí me ha pasado, por eso se siente incómodo cuando hay determinadas personas. Pero hay que entender que el otro también se siente incómodo. Entonces hay que hacer ese sacrificio para estar todos juntos. Y eso se está dando. Y es muy importante que esto se dé, porque lo están haciendo, se está haciendo a nivel nacional y a nivel de las delegaciones como lo han hecho ustedes. Por eso es que es fundamental. Cuando se hacen los reclamos, por ejemplo, reclamos que hace Pablo, que es la CGT, de la asignación familiar, es una realidad. Eso lo dio Perón. Porque hay dos compañeros, pongamos un ejemplo, dos compañeros, gana el mismo sueldo él que él. Perón tiene cuatro chicos y el otro tiene uno. Entonces ese sueldo no es lo mismo para el que tiene cuatro chicos, para el que tiene uno. Ese sueldo le va a alcanzar más para el que tiene un chico. O sea, no es justo que se vea perjudicado. Y en ese sentido es el Estado que tiene que pagar y equilibrar el salario que ganan cada uno de los trabajadores. No sé si me interpretaron. O sea, todos ganan el mismo seguro. Pero no tiene cuatro chicos y el otro tiene uno. Por supuesto que le va a alcanzar más porque tiene cuatro chicos. Y esto es lo que se está reclamando, me parece muy importante, lo que se está haciendo desde la CGT. Y el resto, compañeros, ya los conocemos. Ya creo que quienes hablan tienen algunos añitos de experiencia. Y esto le ha dado mucha, de alguna manera, conocimiento de toda la realidad que vive el país. Hay que hacer el esfuerzo para estar juntos, para estar unidos. Porque la única forma de poder evitar, como bien lo dijeron los compañeros, que nos quiten los derechos los trabajadores, que los que nos dio Perón, van a venir por eso. Fíjense este mamarracho que tuvimos de presidente. Cuando alguna gente de él, escuchaba los otros días cuando decían, no, yo ando por el Gran Buenos Aires y la gente le falta esto, le falta esto. A los tres días está en la rural. Y por qué no decís, si a vos te duele que la gente te diga que le falta un plato de comida, que le falta esto, que le falta otro. Por qué no le decís a estos señores que no quieren vender los granos para que no entre el dinero que necesita el Estado para solventar la situación que vive el país. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Dicen que le falta un plato de comida responsabilizando al gobierno. Pero no dicen lo que ellos pueden hacer para que estos señores que ganan millonadas de dólares, cumplan con su responsabilidad y eviten que esa gente siga sufriendo más las consecuencias de esta situación. Pero bueno, compañeros, yo no quiero cansar. Ellos se están un poquito cansados. Pero simplemente, y humildemente quiero decirles, sigan así. Y todo esto que han hecho hoy, traten de transmitirlo a otras localidades. Nosotros lo estamos haciendo con nuestra organización gremial. Hay que hacer el esfuerzo para estar juntos. Porque si no logramos en el 23, ratificar los gobiernos como el nuestro, ¿no es cierto?, que le dan respuesta al trabajador. Porque, fíjense, la situación económica es tremenda, es tremenda. Sin embargo, no se han congelado las paritarias, se siguen discutiendo las paritarias, se siguen dándole aumentos, a lo mejor no lo suficiente, pero sí para aliviar la situación de muchos sectores de la sociedad, los que no tienen trabajo, los cuidados, etc. Entonces, esto es lo que tenemos que reconocer. Si bien otro gobierno, si bien otro gobierno nos va a sacar todos los derechos que tiene el trabajador, y lo va a hacer como lo hace, ¿no es cierto? Y el otro día hablaba con un compañero y me decía, Negro, le digo, nos van a meter acá, no, nos van a matar, nos van a matar, porque a través de todo, ustedes conocen las denuncias que me han hecho a mí, pero cualquier tipo de denuncia me han hecho, en Independiente, en Sindicato, le hicieron 40 allanamientos, nunca pudieron decir, esto está mal hecho. Pero sin embargo están todo el día con la prensa, ¿no es cierto?, acusando de todo tipo de cosas. Por eso que la pelea no es fácil, no es sencilla, pero tampoco es imposible, ¿no es cierto?, que dejemos de pelear para evitar que nos derroten y nos quiten los derechos que nos dio hace más de 70 años Perón y Eva Perón, que son nuestros líderes sin discusión. Por eso, compañeros, simplemente y humildemente les repito, felicitaciones por el esfuerzo que han hecho, sigan haciendo ese esfuerzo, porque es la única forma de evitar que le quiten los derechos de trabajadores. Y esto, voy a terminar con una frase que le dije hace mucho tiempo, después la tomaron todos, la única lucha que se pierde es de que se abandona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!